Soy Erick Méndez, desarrollador visual y con fundador de la escuela NUC Entertainment y uno de mis propósitos es orientar a jóvenes para que tengan éxito en su trayectoria dentro de la industria. La mayoría de jóvenes que están inmersos en el arte y el diseño desean entrar a la industria pero no saben por dónde empezar ni cómo. Hay mucho desconocimiento del tema y adicional a eso, hace falta escuelas que orienten a los aspirantes hacia esta disciplina como lo es el concept art. Los problemas más comunes que hoy en día tienen que afrontar la mayoría de ilustradores es la falta de competencias y desenvolvimiento frente a los fundamentos de diseño como la anatomía, perspectiva, iluminación, diseño y por supuesto la narrativa. Ya que la falta de esas habilidades hace que los jóvenes pierdan oportunidades en el campo laboral y sea mucho más difícil el acceso a la industria de la interpretación. A través del programa de concept art para animación y videojuegos lo que pretendo es abordar esas falencias que tienen los jóvenes hoy y brindar toda una experiencia para fortalecer esas habilidades en fundamentos de arte y diseño, pintura digital, luz y color, creación de mundos, el desarrollo visual y por supuesto lo más importante el portafolio. Por medio de una mentoría especializada que tendrá una duración de un año y estará dividida por seis módulos. Con el conocimiento adquirido los aspirantes podrán tener herramientas más consolidadas para poderse desenvolver mejor en la industria del entretenimiento. Lo que pretendo es compartir con los jóvenes la experiencia y el conocimiento que ha adquirido a lo largo de más de seis años trabajando para empresas de animación y videojuegos. Asimismo siendo docente universitario e influenciador Wacom. Si están interesados en el programa y desean mayor información los invito a que hagan parte de la familia NUC Entertainment.